¡Yo! ¡Vamos a ir con ya! ¡Viene a estar! ¡Yo sé! ¡No hay tantas que tener en el mar! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Ayúdame, bravo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ayúdame! Y atacar No hay dos En el miedo no era No hay dos Y no me quedo en laniña No hay dos No me quedo en la viven No voy a Mostrando el ritmo de vida Una caja así ¡O URANÓ! No, 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 no No, 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 no No, 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 no